Círculo armónico de Do sostenido menor. Ahora voy con el círculo armónico de Re menor y tendría entonces en primera parte Re menor, Re, Fa y La y tendría entonces La sostenido mayor tendría entonces Si bemol, Re y Fa y Do de esta manera entonces Do, Mi y Sol y es fácil, sería entonces Re menor La sostenido mayor y Do mayor Repito Y ya, mirando eso entonces voy a también